La fe en la escala gritando mi nombre, tu patrícula que nadie te responde. Esto es tan duro que no hay que ser fronde. Tengo comiendo más grama con un cabrón en el monte. Y no voy a usar todos los camiones. Esto es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y la pelota que se va al córner a ver qué sale de esto. ¡Buena por favor! ¡Ey, juguemos Anfield, juguemos Anfield! ¡Qué poquito le faltó a esa pelota para entrar! Estará Alejandro, vos sos el primero que decís que juguemos, que no sé qué. Se viene el saque de manos. Te voy a acargar del equipo, hijo puta, ya te dije. Ah, bueno, te reto a que lo hagas, ya te dije. Te estoy ganando los huevos, a ver si es cierto. ¡Mierda! ¡Han regalado la posesión! ¡Qué linda, loco! ¡Buena! ¡Ey, conecto, se abrió el marcador! Y es que seguimos con el partido, no ha sido. Vamos a ver por qué lo puse así. ¡Pues mierda, pues sí! Alvarayala Morata. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Sí. La verdad, a veces, hasta te emocionan estas pelotas. El público se vuelve loco tras la decisión del árbitro de decir que no fue penal. A continuación el lateral. ¡Pues mierda, pues sí! ¡Ese fue el centro! Muy alto. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Cierra ahí una fija de toro esa. Disparo con los otros dos partidos y a dormir. ¡Se logra meter por la banda! Tanta que tengo trabajo, no hay menos. ¡Esa pelota promete! ¡Llega bien para tapar! Perdieron la pelota. ¡Uh! ¡Qué bueno! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Vale, loco! ¡Uh! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡Fontein! ¡Buena, loco! ¡Besionario traslado, pero demasiado larga la bocha! ¡Muy buena tarea del arquero rechazando el balón! No sé por qué a veces mi jugador se va para atrás cuando va a disputar el balón. ¡Márquez! ¡Bueno, loco! ¡Y el rival que responde bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda, Daniela, la depresión prudente! ¡Piso anoche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miller! ¡Cámara! ¡Oh! ¡Bien loco! ¡Ah! ¡Y el amarito es lo que le tira! ¡Los peluches! Ahí se viene, no lo va a tener Hay peligro en el pase, ojo Y así le pega la pelota Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido Encima las poquitas que tienen, fallan Abre la cancha Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ah, era con guía, loco No sé por qué la vi ahí Cuidado con esto y puede ser Se le está complicando pero sigue con la bocha Muy bueno el cinto atrás Con qué facilidad le sacó la pelota Se les ha ido el balón Es elogiable como este equipo aún perdiendo Siguen tranquilos, concentrados, buscando locación ideal Y con estos disparos pretenden hacerle daño Una fantástica intervención, una entrada limpia Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Cuidado Con el otro jugador si me lo... Traoré Es que este no tiene cuerpo Por favor me le ganó el cuerpo Y de cabeza la pelota se va al costado Se la saque de manos El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Poco gol, poca emoción Y demasiados tiros pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo Que mejor es lo que esperamos Tal vez después juegan No, no va Vamos, loco Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Rojas Llegó la marcha y se le escapó la bocha Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Márquez Lo está intentando por el costado Ojo con este pase Y ahora Era bueno el ataque pero se esfuma Esa pelota que va por la banda Interceptando el pase Y llegaron a apurar a este jugador Y así nomás se le fue la pelota Pase el recuperación del balón Ramos Márquez Márquez Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Atentos que la pelota va al córner La bocha que cambia de dueño Han recuperado la pelota Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Ahí se viene Lo va a tener ¿Podrá cruzar la pelota? Se abre camino sin problemas Buen 5 Ahí está Buena 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 Loco Y con esto La pizarra 2 a 0 Puta que espina ha pedido Galdoni Llega cortando bien Y recupera Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Van a dejar al arquero Mano a mano Desguarnecido Hay que bajar Vaya respuesta del arquero Formidable Lo que ha hecho Si Pero ya les dije a estos Como tienen que hacer Tiene que salirse esa pata Para que deje un DT No Que el se salga Para que el Ponga DT a otro Y luego que vuelva a entrar Se aleja el peligro del área En rechazado el balón A ver en quien termina esta contra Y seguramente lo va a hacer Rojas Miller Ahí está Ahí está Ah En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Bueno loco Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Bueno Pupu Parece que el árbitro No viento bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor Estoy arriba Si le agarra el portero Estoy arriba Si le agarra el portero Tiro de esquina Justo al corazón del área La pelota que tuvo miedo Cuando vio los puños del arquero Cuidado con esto Puede ser Ojo con esto Se lamentan los jugadores Ya la reventaron A Pina se le ve el balón Pero es buena entrada Era buena la intención Pero les cortan el balón Rojas Es un genio pasando la pelota Fontein Ah que carajo Que bueno Fontein Fontein Cuando lo jueguen en corto Ahí va avanzando Por la línea De Cal Se mete en la trayectoria De la pelota No se si el rival Aguantará el resultado O se logrará la hazaña Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Un gol en la diferencia En 300 segundos Desde ahora Hasta el final Buena Buen paso Iiiiih Se le fue un poquito la mano La intención era buena Momento de dramatismo en el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Uy que mal paso Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Quiero hacer la chilena, man Por lo presioné el L2 Hijo de puto Bien, loco, Frisanto, ahí sigue Por él Cuidado, que pueden terminar el gol Ahí levanta el balón, alejándolo del área Ahí Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Te voy por la esquina ¿Quiénes tiran al centro? Entra bien, pero no se queda con la pelota Ahí 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 No, ya estaba solo, sí, hombre Cala, recala Sacó el portero Sacó el portero Oh no, oh no Final del partido y gran actuación de este equipo Su primer compromiso ¿Ya nos salimos? Dale 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 Pero Mejor lo estábamos, siete Sonido Más Sonido Sonido Sick know Un infinitely Osramble Face Estated Decir Estudié ¡Suscríbete al canal! 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 esta puede ser buena Dani los delanteros están haciendo el festival esta defensa es un deseo que hace el entrenador despija la pelota y se jugará desde el córner llueve el córner al centro del área gran bolilla si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios pasa esto a donde fue la pelota han cedido la posesión Martínez ha sido una brillante atajada del arquero córner al corazón del área el cabezazo y no puede ser se ha ido por poco cuando la pelota no quiere entrar por más que haga las cosas bien ella hace lo que quiere siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano llega cortando bien y recupera bueno mira esta mierda buena pelota por la banda jugada desperdiciada rechaza la pelota la broca la ha dejado la pelota justita el rival ahí entregan el balón esa pelota que va por la banda y devuelve la bocha y devuelve la bocha se adelanta en el traslado de la pelota decide reventar la pelota tiene que intentar cruzarla una entrada fantástica que termine en córner se ve en el tiro de esquina el área jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente ha llegado bien el juego del contrario Fontaine sigue ganando terreno con la pelota cruza la pelota y puede ser ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más que bien lo ha hecho este equipo para recuperar rápido que oso gran hombre el partido cuando está a punto de arrancar la segunda parte Mario habrá que recordar que esta ventaja este equipo la tiene en función en buena parte también el penal que le dieron si así y todo yo creo que más que merecido más que merecido van a pegarle ni mi ás que Picó de des de Furia No va a dar Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Ramos Luke Q A la oportunidad que tiene para mandar el centro Se lamentan Los jugadores ya lo reventaron Ya Vamos a atacar Por fortuna Mario ha sido un partido muy diferente Al que nos imaginábamos Bueno si, nunca pensamos Que podía haber esta Gran diferencia entre uno y otro Luke Q Y Se fue la pelota Ya sabe lo que se viene Miren La broca La broca Con la pelota lava Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguna libre La broca ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Atento con la jugada que puedan crear desde el lateral Este muchacho Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Para quedarse con el balón Fontein Ayala No consigue robar el balón y será lateral El lateral Está bien parado para un centro al área Tiene una autopista por el lateral ¡Uh! Capelote del arquero Le queda todavía media hora El compromiso Yo no sé qué más Tiene que hacer este equipo Para revertir un resultado Que lo tiene en contra Y sin embargo el arquero rival Está muy tranquilo Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan Va a mandar el pase cruzado seguramente Ahí la tiene La número 5 es suya Fontein Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja como tiene que ser Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Todavía tiene oportunidad para cruzarla Todavía tiene oportunidad para cruzarla Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán La tiene pegadita a la raya ¡Ah! ¡Oh! 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 La pelota en el área Se ha cruzado muy bien ante el disparo Hermosa asistencia y peligro Se viene bien pegadito Se viene bien pegadito a la raya ¡Buen centro! Que mucho te apresuraste a hacerlo Con la pelota en lava ¡Puta madre! Pero va viendo que voy peleando con el X de puta ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! ¡Gol! Contra Marito Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero Los goles son los que marcan la diferencia Hemos visto ya Hemos visto ya cuatro goles ahí La pizarra 3 a 1 Era buena la intención, pero les cortan el balón Ramos Diez minutos para que se termine el partido Martínez ¡Atento que parece buena! Corta bien esa pelota Ha conseguido despejar la pelota Ha conseguido despejar la pelota Vaya manera de regalar la pelota Fontein ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Que mierda! ¡Que mierda! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor No sé si el rival aguantará El resultado o se logrará La hazaña Con la pelota Y ese es otro pase Bueno, ¿cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy está inspirado Ahí levanta el balón Alejandro de la área Puedes entrar Están ganando fácil la pelota Es un genio pasando la pelota El árbitro que levante el cartel Se van a jugar un poco más Ay ¿Qué? Se puede generar la jugada Bueno ¡Mau! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Bien! ¡Buena, loco! ¡Buena, George Floyd! ¡Buena, loco! ¡Linda! ¡Buena! ¡Qué linda, loco! ¡Para un partido que termine igualado Después de 90 minutos! ¡Qué bien, bro! ¡Qué una vez es igual, Loretta! ¡Espera, bro! ¡Bien, man! ¡Bien, man! ¡Bien, man!